bien amigos buenas noches buenas noches acá saludándolos nuevamente con una entrega más de nuestra serie sobre python numpy y otros dispositivos para manejar información importante vamos a presentar el día de hoy cómo abrir o mostrar data frames que vienen del portapapel es que vienen de un archivo csv o que vienen de un archivo de excel y tenemos para comenzar script un programa que ya hemos formateado previamente y que contiene los siguientes elementos primero la importación de pandas con alias la importación de numpy y la importación de algunos elementos importantes para poder abrir archivos de excel estamos mostrando ahí luego también tenemos un menú de usuario para crear o elaborar esta simulación el menú de usuario tiene tres entradas 20 a 22 si seleccionamos la 20 vamos a poder mostrar un data frame que previamente lo hemos subido al portapapeles si seleccionamos 21 vamos a abrir un archivo que se llama verbos punto csv es un archivo de datos separados por coma y si presionamos 22 vamos a poder abrir una hoja de cálculo en formato excel x ls para eso vamos a necesitar como ya dijimos anteriormente estas dos utilerías una se llama excel writer y la otra se llama excel file un proyecto muy sencillo de nuestra demostración va a consistir en leer un data frame a partir de un archivo csv ahí tenemos nuestro menú de usuario vamos a activar la opción 21 nos va a abrir un archivo csv que se llama verbos tiene dos verbos nada más y cabal ahí tenemos nuestro archivo csv mostrado en forma de un data frame lo que hace en este caso pandas es que lee el archivo csv lo abre y lo introduce dentro de un contenedor virtual que se llama data frame y data frame básicamente quiere decir marco de datos es decir es un contenedor para datos lo que tenemos del lado izquierdo en el lado extremo izquierdo es el índice es una numeración es un vector que contienen números que inserta python luego tenemos una columna donde está el verbo luego una columna donde dice en tiempo pasado y luego una columna donde dice en tiempo presente cada verbo es un caso y cada caso tiene ciertas características primero el verbo el verbo del que se trata luego como se escribe o se conjuga en pasado y como se conjuga en presente entonces las columnas son información vertida en formato vertical mientras que cada caso representa una fila en formato horizontal bueno y ahora vamos a correr nuestro programa otra vez a lo que ahora vamos a pedirle que abra una hoja de cálculo en formato xlsx vamos a subir un poquito la pantalla tenemos la opción 22 ahora ahora y en este caso va a abrir una una hoja de cálculo en formato xlsx que se llama países y ahí tenemos ya la información metida dentro del data frame el data frame por supuesto es una variable y tiene un nombre luego nuevamente tenemos del lado izquierdo la numeración secuencial de 0 en adelante que se llama índice y la información y características de cada uno de los casos está en formato vertical cada caso está identificado por el índice caso 0 en 12 y esto lo hace bandas precisamente como una llave como una llave es decir este índice funciona como una llave no ahora vamos a entrar en lo maravilloso que tiene bandas vemos que en la parte superior cuando activamos la opción 21 leímos un data frame que lo estamos marcando acá pero el programa allí terminó decir se salió el programa porque no tiene un ciclo repetitivo y luego en la segunda prueba tenemos abierto otro data frame pero obviamente esto ya no existe esto ya se cerró el data frame se cerró aquí la primera vez y se cerró aquí la segunda vez bueno entonces lo que vamos a hacer es tomar esta información los dos data frames los vamos a copiar y vamos a colocar la información en un blog de notas ahí está la información tal y como aparece en el intérprete de python lo vamos a apartar y ya mostraremos la otra opción que tiene pandas de poder leer desde el portapapeles un data frame bueno y ahora tendríamos que presionar la opción 20 pero para que esta opción no nos dé un error tenemos que tener algo en el portapapeles que se parezca a un data frame podemos escoger entre la primera muestra que esto ya no es un data frame solamente tiene la estructura de un data frame y lo vamos a marcar y lo vamos a copiar subiéndolo al portapapeles esto ya está en el portapapeles ahora vamos a presionar acá 20 nos tiene que bajar del portapapeles esa estructura de información pero como un data frame y ahí lo podemos ver que efectivamente es muy muy poderoso pandas para poder detectar esta información al vuelo bueno y aquí está corriendo nuestro programa otra vez y volvamos a demostrar en este caso como les digo esto solo tiene la estructura de un data frame es decir tiene columnas un índice tiene filas pero podríamos cambiar alguna información porque esto está en formato texto en un blog de notas vamos a poner agregar ahí por ejemplo futuro vamos a cambiar esto y vamos a poner lo que sería el futuro xd y aquí xd porque en mi mamaya el prefijo indica el tiempo vamos a esto lo estamos haciendo directamente sobre un blog de notas esta estructura la generamos con el mismo programa que estamos utilizando lo copiamos vamos de acá y la rutina que tenemos en la opción 20 lee lo que está en el portapapeles y trata de interpretarlo como un data frame vamos a ver qué sucede y efectivamente ahora dice futuro entonces esto demuestra pues que si subimos al portapapeles algo que parezca o tenga la estructura de columnas y filas de un data frame y lo tenemos en el portapapeles y activamos la rutina de leer desde el portapapeles pandas efectivamente hace la interpretación y lo empieza a manejar como un data frame en particular interesante y muy poderoso y esto es algo que hemos aprendido por ahí gracias gracias